El colectivo. Mediante un desplegado firmado por más de 200 organizaciones civiles y personas, agrupados en el colectivo, resalto que el debate de la aprobación de la Fiscalía no prevalezca los tiempos políticos por encima de la necesaria construcción parlamentaria de esta institución. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos preocupa? Que la persona que dirija la FGR tenga el mejor perfil profesional y no cuente con vínculos con los poderes políticos y económicos para que realmente esté del lado de la justicia y de la gente. ¿Qué es lo que nos preocupa? Para conocer a los y las ciudadanas los avances de las investigaciones y... ...del trabajo en general de la FGR, garantizando que se persigan de forma prioritaria y efectiva los delitos que más nos duelen y preocupan a los y las mexicanas, es indispensable que la FGR tenga claro el modelo con el que investigará los delitos y la organización interna para lograr exitosamente esta enorme tarea. ¡Suscríbete al canal!